¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que ayer realmente bien. Amigos, seguimos hablando de toda la última hora de la NBA, de toda la actualidad, porque tenemos que arrancar con un hombre que es una auténtica bestia, seguramente, la bestia más descomunal, el hombre más monstruoso de toda la NBA, o uno de los hombres más monstruosos a nivel físico. Ya sabéis de quién estamos hablando, de Zion Williamson, el jovencito que vino a la NBA para dominar, para hacer historia y para acabar convirtiéndose en un futuro miembro del Hall of Fame. Pregunta rápida que quiero que respondáis ya todos. Vamos a empezar hoy duros. ¿Zion Williamson será Hall of Fame? ¿Sí o no? Yo sigo manteniendo mi respuesta y mi predicción. Yo voy a decir que sí, es muy temprano, pero bueno, vamos a seguir tanteando un poco cómo está esa opinión pública. Bueno, los New Orleans Pelicans perdieron contra Utah Jazz, están sonando las alarmas en el equipo de Lones of All, Brandon Ingram, Stamban, Gandhi, Steven Adams, etcétera, etcétera, porque únicamente han podido ganar un partido en los últimos siete encuentros, pero hemos de arrancar igualmente con Zion Williamson, porque sigue haciendo historia hoy, 32 puntos con un magnífico 72, 3% de acierto en tiros de campo. Se convierte en el jugador más joven de toda la historia, con partidos consecutivos de 30 puntos y al menos un 70% de acierto. Vamos, lanza prácticamente todo debajo del aro. Es normal que tenga ese gran porcentaje, pero es que para llegar debajo del aro, él lo tiene más fácil, porque utiliza su físico y nada, nadie se puede poner en medio de él, ¿no? Nadie le puede... Es decir, que es muy fácil para Zion Williamson. ¡Mírate esta jugada contra Derek Favors! Es que me parece, me parece un completo insulto. Yo es que me imagino a Zion Williamson en plan, a ver, tengo a Derek Favors aquí, ¿qué lectura tengo que hacer del juego? ¿Tengo que hacer un malabar? ¿Tengo que hacer un giro, un spin-off, alguna finta? Yo qué sé. Zion Williamson lo resume todo de la siguiente manera. Soy Zion Williamson, soy una bestia descomunal, voy a entrar con todo mi cuerpo, espero que no me piten falta, y nada, buena suerte para el que se ponga delante mío. Nada, no me canso de ver esta jugada, la tengo en bucle desde hace bastante rato. Bueno, más cosas, para cosas sorprendentes, amigos. Utah Jazz, el tercer cuarto que firmaron, un parcial de 36 a 20, el partido ya se rompió prácticamente, y bueno, en ese tercer cuarto, ocho triples últimamente. Utah Jazz, en este inicio de campaña, están muy acertados desde la larga distancia. Y otro dato que me parece magnífico, el banquillo de Utah Jazz anotó 11 triples, únicamente el banquillo anotó más triples que todos los pelicans al completo, que terminaron con 6. Otra cosa preocupante, la defensa, especialmente el apartado de la defensa interior de los New Orleans Pelicans, cuando se sienta Steven Adams, suenan las alarmas también, únicamente falta que pongan ahí la alfombra roja, pasan mucha desconcentración, falta comunicación, faltan cosas todavía, muchos elementos por pulir. Si los New Orleans Pelicans quieren entrar en los play-offs e intentar hacer algo, que se pongan manos a la obra de una vez. ¿Quién se está poniendo manos a la obra? ¿Quién está mejorando? ¿Quién cada día es mejor? Son los Utah Jazz que van aprendiendo de los errores. Seis victorias seguidas, actualmente segundos en la conferencia oeste. Vamos con un par de noticias de jugadores interiores. La primera, Miles Turner, el interior de los Indiana Pacers, que actualmente es el máximo taponador de la NBA, con 4,2 gorrazos por partido, pues de momento va a ser baja, por culpa de una fractura en la mano derecha. Volverá a ser revaluado en los próximos días. Esperemos que no sea una lesión de gravedad, porque quiero ver a los Indiana Pacers sanos y han tenido problemas. De momento, Tokar Isolver no va a jugar. Por favor, Indiana Pacers los quiero ver a todos sanos, porque me tienen intrigado y creo que puede ser un equipo que puede dar este año alguna sorpresilla, no muy grande, pero alguna sorpresilla sí que podría andar en los play-offs. Y nada, hay gente que dice, de tanto taponar Miles Turner, pues oye, esa muñequita se acaba, bueno, se acaba resintiendo un poco, se acaba notando ese desgaste. 4,2 tapones por partido. Es una auténtica animalada. Y la otra noticia en relación a jugadores interiores, los Raptors cortan a Alex Lenn. Hablando de interiores que va a hacer Brooklyn Nets, intentarán ahora pescar a Alex Lenn y Dana por Denmon. También había gente que especulaba con un posible traspaso para hacerse con los servicios de Jabal McGee. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que los Brooklyn Nets, después de decir adiós a Jared Allen, necesitan otro interior. No pueden depender únicamente de DeAndre Jordan. Y vamos, yo estoy convencido que algún movimiento, algún refuerzo en posiciones interiores sí que van a hacer. Y hablando de Cleveland Cavaliers, ya sabéis que Jared Allen se fue a Cleveland. Pues ojo, porque hay un jugador de Cleveland que podría tener ya las horas contadas. Estamos hablando de un jovencito que tiene gran potencial, pero en Cleveland ya están hartos de él. Estamos hablando de Kevin Porter Jr. Cleveland estaría dispuesto, podría estar dispuesto, a juntar a un hombre interior de los muchos que tiene al lado de Kevin Porter Jr. para poder facilitar su salida. Información vía Spencer Davis. Y atención con lo que comentaron desde el medio de Athletic. ¿Por qué quieren traspasar a Kevin Porter Jr.? Si te llegó hace nada. Por los conflictos que genera. Cuentan una historia bastante impactante. Kevin Porter Jr. la lió, empezó a gritar dentro del vestuario, incluso lanzó comida después de enterarse que su taquilla, pues ya no era su taquilla, ¿no? Que habían puesto ahí la de Taurian Prince que llegaba de los Brooklyn Nets y su taquilla la habían movido. Yo qué sé, no sé, tampoco es una cosa tan grave, ¿no? En fin, que Cleveland está un poco harto y si no logran su traspaso, incluso se baraja la opción de que corten al jugador. Y ya que estamos ahí metidos con los Cleveland Cavaliers, amigos, hoy a la una hora española ¿qué partido tenemos? Brooklyn Nets contra Cleveland Cavaliers. ¿Qué significa eso? Que hoy podría ser el gran día. Hoy podríamos ver el de Bo Desi. Gran Big Three de Kyrie Irving, James Carden y Kevin Durant. Steve Nash espera que Kyrie Irving pueda jugar hoy contra Cleveland. Información vía Alex Schiffer. Esperemos que vuelva Kyrie Irving y que ni Durant ni James Carden estén descansando. No quiero ver Load Management, no quiero ver Rest Descanso, no, por favor, quiero ver ya ese gran Big Three. Veremos si funciona mejor, si funciona peor de lo esperado, no lo sé, pero las conclusiones que la gente está sacando es que la parejita Harden-Durant funciona mejor que la parejita Durant y Kyrie Irving. Por favor, Steve Nash, no des descanso, no des descanso, que jueguen todos, que sé que me estás viendo. Y hablando de Kyrie Irving, dejó un mensaje a través de su red social diciendo soy humano, no soy diferente a ti, me estoy curando. Dijo que también tenía unos cuantos problemas personales y que necesitaba ese tiempo de desconexión. Pues nada, totalmente respetable y ahora ya ha llegado el momento de volver a las pistas para hacernos disfrutar y que nos sigas maravillando con tu gran talento completamente único. ¿Cuántos de vosotros tenéis a Kyrie Irving como vuestro jugador favorito? Si es el caso, déjame un comentario y si no es el caso, dime aquí abajo quién es tu jugador favorito. El mío ya lo sabéis, ¿eh? Takov no, es LeBron James, es LeBron James. Más. Bueno, hoy únicamente hemos tenido dos partidos. El primero ya lo hemos comentado, el segundo fue la victoria de Denver Nuggets contra Oklahoma City Thunder. Ahí en Denver tenemos al gran Facu, a Facu Campasso, ahora sí que lo pronuncio bien, ¿eh? Que nos dejó un pase, una asistencia por debajo de las piernas completamente espectacular. A ver, lo he dicho bien, ¿no? Campasso, sí, se dice Campasso que he estado ahí haciendo una investigación. En este encuentro no jugó el dominicano Al Horford. Bueno, un saludo ya que estamos aquí con gente de Latinoamérica, saludos para gente de Argentina y para República Dominicana. Pues eso, que no jugó Al Horford, tuvo su cuarto hijo juntamente con su mujer, por lo que, bueno, está de baja de momento, totalmente normal, pero también, cada vez hay más gente especulando con esa posible salida de un Al Horford que no estaría contento del todo en Oklahoma y que preferiría estar en un equipo contender donde pudiese ganar ese primer anillo suyo. ¿Crees que aguantará toda esta temporada en los Thunder? Lo difícil es su contrato. Ah, cuando los general managers vean ese contrato tan elevado dirán, ah, aquí se complica un poco todo. Pues eso, no jugó Al Horford, vía libre para Nicolás Jokic, el mejor pivot del mundo, 27 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias de Oklahoma City Thunder. Me quedo con Dort, un jovencito de 21 años que ya su nombre no es de hoy, ya empezó a brillar hace tiempo en estos últimos play-offs defendiendo bien a James Harden, un jugador que se define por ese carácter, esa dureza, esa intensidad defensiva y también con ese potencial three-and-y que tiene, el potencial de Oklahoma con Dor, con Shea y Gilgus Alexander, con Bessley, con los 1052 picks del draft que tienen, es ilusionante. ¡Buuu! Y lo que puede llegar a ser ilusionante es ball-ball, pero tampoco le dan minutos. Hoy nos dejó una jugada bastante espectacular, subiendo el balón como si fuera un base-mide, casi 2 metros 20, no pasa nada. También tenemos que decir que la defensa no era la mejor posible, como estáis viendo en pantalla, gran mate, facilidad, completamente insultante. Y lo que es un poco insultante, haber dicho así, queda un poco feo, ¿no? pero, bueno, era para enlazarlo un poco. Es el rendimiento de Jamal Murray, que sí, que tampoco está jugando tan mal, está con 19 puntos de media, pero esperaba más, esperaba más de Jamal Murray, después de lo que nos había mostrado en la burbuja, y siendo prácticamente el MVP de la burbuja, haciendo maravillas, haciéndonos soñar, pero no sé, se ha quedado un poco... ¡Ah! Quería más. Y para más cosas, el artículo que me habéis enviado de Dan Fabel de Bleacher Report, las 7 mayores elecciones de este arranque de temporada. Únicamente voy a reaccionar al top 5. A ver, top 5, tenemos a Miami Heat, estoy completamente de acuerdo, han tenido lesiones, tal, 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 pero bueno, amigos, estamos hablando del actual campeón de la conferencia, este que puso en algunos momentos en serios apuros a los actuales campeones, a los Ángeles Lakers, cuarta mayor decepción, la irregularidad de DeAndre Ayton. Yo lo puse como antes del inicio de campaña, y lo puse ahí como el candidato número 1 a ganar el premio de jugador más mejorado, pero se está viendo muy superado por Christian Wood, por Jeremy Grant, por Boucher de los Toronto Raptors, tercera mayor decepción, la ofensiva de Kelly Obre, bueno, poco a poco, va resurgiendo, poco a poco va creciendo, pero madre mía, vaya inicio tan lamentable, no anotaba ni un solo triple. Segunda decepción más grande, Toronto Raptors, podría haber sido perfectamente la primera, ahora también parece ser que van despertando, ya era hora, pero sí, Toronto todavía sigue habiendo bastante miedo, y finalmente número 1, Trey Young, Trey Young, hombre, ha caído de 30 puntos a 23, está lanzando con un pésimo 27% de acierto desde la larga distancia y también ha bajado en tiros de campo, un Trey Young que de momento no está cómodo del todo, más cosas, mírate este coche, no sé si es muy cómodo ir en este coche, pero Hassan Whiteside se burló un poquito, se estaba riendo ahí a gusto después de ver el coche clásico de Jabari Parker, hombre, la gente decía Whiteside, no te rías, que no tienes cultura de coches, esto es un clasicazo, es una obra de arte, yo sinceramente no sé ni qué coches, ya lo estáis viendo por aquí, pero sí, parece de otra época, bueno, curioso si hay algún entendido en coches también que nos dé un poco de información, más temas impactantes, más declaraciones fuertes, Stephanie Smith de ESPN lo dejó muy claro, el MVP, lo dijo ahí sin ninguna duda, sin pensárselo, dos segundos, el MVP de este año va a ser Kevin Durant, hombre en parte sí que tiene razón, Kevin Durant ha vuelto muy bien, Brooklyn Nets se van a asegurar muchas victorias, Kevin Durant anota 42 puntos con tremenda facilidad y de momento va bien, aunque yo no lo aseguraría al 100%, porque todavía falta mucha temporada por delante, pero es un punto de vista totalmente lógico y respetable y hablando de debates, terminaremos con una pregunta espectacular que me habéis enviado de la cuenta Hub Central, ¿qué dúo es mejor? ¿qué dúo te quedarías? ¿qué dúo ficharías? ¿qué pareja tendrías? ¿la parejita LeBron James y Paul George o Kevin Durant y Jimmy Balder? Pensadlo bien, ¿eh? Pensadlo bien, porque... ¡guau! Yo me quedo con la primera, LeBron James y Paul George, pero no te lo voy a decir ahí con contundencia, con seguridad, no, no. ¡Puro cracks! Hasta aquí el vídeo de hoy y toca el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Saúl Yajir o Yair, no sé si se pronuncia la H, para Paulo, para Luis, para Patricia, para Josep y para Javi. Luego también, ayer un seguidor me envió un mensaje en mi cuenta privada en plan, mándame un saludo, yo te dije que sí, que te lo iba a dar y te pedí tu nombre porque tenías un usuario, un link muy raro y se me perdió el mensaje, como tengo tantos mensajes, se me perdió, pues te mando un saludo, no sé cómo te llamas, lo siento, vuélveme a enviar otro privado a ver si lo puedo recuperar, pero es que desapareció, se quedó ahí, hundido totalmente. Un saludo para ti, claro que sí. Un abrazo y nos vemos muy pronto.